Bernie Sanders gana las primarias demócratas en Nuevo Hampshire en un reñido duelo con Pete Buttigieg mientras Joe Biden se derrumba. Con casi el 90% de los votos escrutados, el senador por Vermont obtiene el 26%. Sanders, de 78 años, ha prometido derrotar a Donald Trump el 3 de noviembre. Permítanme decir esta noche que esta victoria aquí es el principio del fin para Donald Trump, dijo el candidato demócrata más a la izquierda calificando al presidente republicano como el más peligroso de la historia. Tras su victoria en los caucus de Iowa, el exalcalde Pete Buttigieg, de 38 años, ha quedado a solo dos puntos de Sanders con un 24%. En tercera posición ha llegado la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, con un 20%. Ya descolgados, en cuarta posición con algo más del 9%, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, y en último lugar el exvicepresidente Joe Biden, con un 8,5%. Las próximas paradas de las primarias demócratas son Nevada el día 22 y Carolina del Sur el 22.